¿Le ha pasado que sale de casa o el trabajo y ha olvidado su celular? Si en ese momento llega a experimentar sentimientos de ansiedad, es lo que se denomina nomofobia. Expertos han definido este concepto como el miedo a estar sin teléfono celular o sentirse incomunicado, lo cual se puede acompañar de síntomas obsesivos, incluso puede llegar a manifestarse malestares leves y hasta severos que en ocasiones requieran atención médica, pues para algunas personas el celular se ha convertido en una extensión de su personalidad. En el 2011, en Reino Unido, se realizó una investigación que arrojó que más del 50% de los usuarios de telefonía móvil experimente este padecimiento en distintos grados. También se encontró que en promedio una persona puede consultar el teléfono celular unas 34 veces al día. Especialistas en salud mental mencionan que la nomofobia es la nueva enfermedad del siglo XXI. Si se está constantemente atento al celular, pierde horas de sueño o la hora de la comida, prefiere no ir a lugares donde no haya señal, nunca apague el teléfono, esté donde esté y haga lo que haga, siempre está pendiente para localizar dónde conectar su celular. Entonces, es probable que tenga ya síntomas de nomofobia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!